Regresaba para dominar Mercado, para jugar para Mangioni, con todo Ferrari, Roja, Mangioni, vende un lindo centro peligroso para Teo... ¡Gol! ¡River! Teófilo Gutiérrez a los 10... Hay veces que son impacientes y sobre todo los mensajes suelen ser impacientes. Nosotros, yo la semana pasada cuando arrancamos dije que más allá de los jugadores que estén en cancha hay que respetar una idea, una propuesta futbolística que es la que uno trabaja para que después se pueda reflejar y esto no es de un día para otro y no es de un partido a otro. Tampoco la podemos hacer con dos partidos. Esto es una continuidad de un trabajo que se va a haber reflejado con el correr de los partidos. Ni hoy fuimos una cosa, una maravilla, ni en el partido anterior fuimos un desastre como a veces quieren hacer parecer. Yo creo que jugó un gran partido, un muy buen primer tiempo donde cuando vos tenés tantas situaciones de gol y algunas las reflejás y otras no, pero también contás las situaciones que te crearon y las situaciones que nos crearon prácticamente fueron nulas. En general fue un gran trabajo de todo el equipo, no solamente hago mención a nombres propios sino que en todas sus líneas fue River, hoy fue muy superior y se vio muy bien. Hablás de los puntos altos, ¿qué te parece que hay que mejorar? Siempre se puede mejorar, siempre. Partido tras partido hay que mejorar. Algunos partidos no son iguales a otros, entonces dentro de esa dinámica del fútbol y en las cuales tenés también partido cada tres días, siempre se puede mejorar. Creo que por ahí la idea era poder hacer un gol más en el primer tiempo, pero bueno, el partido se vio así y la verdad que nos fuimos contentos porque hicimos creo que un gran partido donde manejamos todas las líneas y tuvimos mucha llegada. Sabíamos que se habían ido jugadores muy importantes, clave del torneo pasado, pero bueno, el grupo está muy bien, sigue con la misma sintonía del semestre pasado, entonces creo que trabajando y agarrando lo que el técnico nos pide, creo que vamos a ir por buen camino. Más allá por ahí de que el partido pasado habíamos sacado un punto, por ahí no nos fuimos de todo contentos porque el juego no había sido el mejor, pero esto nos sirve para agarrar confianza y saber que si hoy jugamos así lo podemos ir haciendo. Yo creo que ganar todo lo que juguemos, obviamente que más adelante veremos para qué estamos, pero si nos toca pelear los tres fentes lo vamos a hacer. Por ahí hay que mantener un poquito más lo que hicimos en el primer tiempo en el segundo y creo que sí es un gran partido, pero ya eso lo analizará Marcelo y dirá los fallos que tuvimos. Sí, seguro, acá hay un gran plantel que todos pueden jugar y hacerlo de la mejor manera, hoy les tocó a Ariel y al Colo e hicieron un gran partido. Esta gente canta mucho, alienta todo el tiempo y bueno, por suerte nosotros le podemos dedicar un triunfo. ¿Fue el debut ideal para vos? Para todo el equipo creo que hicimos un gran partido y eso lo demostramos, la gente se fue contenta y esperemos seguir así. Derechazo de Chiarini. Piculici. Piculici. Sigue Picu, ahora sí, apuntó, disparó de zurda, Piculici. ¡Gol!